Y haitianos residentes en el país calificaron propicia la ayuda del gobierno dominicano a Haití tras los daños causados por el huracán Matthew en la vecina nación. Los extranjeros expresaron gran satisfacción en la contribución ofrecida a sus compatriotas ya que su país atraviesa una situación difícil en estos momentos. Nunca la ayude, creo porque Haití está muy mal a la misma, ¿tú me entiendes? La barquita, señor Danilo Medina, Haití la necesita, ¿ok? Lo mejor tú haces por Haití. Porque ellos están allá, no hacen nada. Acuerdo que el presidente Danilo que dé medicina, alimento, comida, a esa gente que se lo merecen allá en Haití. Muchos de los que se han desaparecido, que traten de hallarlos, que traten de luchar con ellos, o sea, que sea ayudarlos, ellos merecen ayuda. Porque tú sabes que pasó el huracán allá, hace mucha destrucción allá, entonces, si cualquier país es que le puede ayudar a Haití, se le puede ayudar. El presidente Medina visitó al vecino país este domingo, donde se comprometió ayuda con alimentos y materiales de construcción en nombre del pueblo dominicano. Gracias.